Te pecamos, mañana nos confesamos. Compartir intimidades con cada fan suyo. Luego de un accidentado concierto en la ciudad de Corrientes, con un principio de incendio sofocado a tiempo, la cantante se volvió a través de redes sociales para obsequiar a cada fanático suyo una imagen de su niñez, el cual tiene un detalle muy particular. Para ello, la cantante de la Triple T acudió a su cuenta alternativa de Instagram, que inauguraría a mediados de este año y reserva para publicaciones especiales. Luego de los más de 18 millones de seguidores que tienen su perfil verificado, lo utiliza para publicar contenido diferente, más personal y que sea más bien de entrecasa, que combina con algunas fotos de su niñez, que suele ser de las favoritas entre cada fanático suyo. En esta nueva oportunidad, la cantante optaría por reírse de sí misma con un recuerdo del pasado y puente hacia el presente. En la foto se la ve con una vincha verde, un vestido del mismo color, los labios pintados de rojo y un detalle que no pasó desapercibido para sus fans. Por suerte las pestañas me las habían pegado bien, escribió Tim en referencia a uno de los accesorios que usa actualmente en sus shows, y que en la tierna imagen no están colocadas de la mejor manera. Sus seguidores captaron el juego de inmediato y celebrarían la propia publicación, que trepó a más de 100.000 reacciones. Y es que sin duda, no importa lo que Tim y haga, la cantante continúa su hoja de ruta con conciertos por todo el país y América, y mantiene así su relación a distancia con Rodrigo de Paul, que días atrás pasó por algunas turbulencias. Todo se inició en la previa de los premios Gardel, cuando su amigo Lizardo Ponce le preguntó si estaba bien enamorada del futbolista, y ella desconcertaba, le dijo que era una palabra muy fuerte. Estoy muy feliz, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid, pasamos unos días, estuve con mi hermano, con Carola. Trabajo desde que soy muy chica, y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy un poco en un momento, donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar un poco los decibeles, y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo en el laburo, y volver, destacaría en la entrevista, aclarando de igual manera que entre ella y Rodrigo, las cosas van mejor que nunca con viento popa, pues a pesar que en el inicio de su noviazgo, las cosas eran muy turbulentas, sobre todo con Camilla Holmes, las cosas finalmente se han calmado y se han esclarecido. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego.